La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los vencedores del Apocalipsis. Apocalipsis 14, 12 dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la descripción del pueblo de Dios que ha sido fiel y que es fiel a Dios, principalmente en los últimos días. Dice que ellos han guardado los mandamientos de Dios y dice y la fe de Jesús. Cuando habla de la fe de Jesús, esta expresión es muy profunda, abarca, por decirlo así, muchos elementos. La fe es un don que recibe cada creyente. Cuando ejercemos la fe que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, esa fe crece. Vencemos, no por nuestra fuerza de voluntad, sino por el poder del Cristo viviente que obra por medio de nosotros. Vencemos, no por lo que somos, sino por lo que Él es. Nosotros podemos vencer porque Él venció. Podemos triunfar sobre la tentación porque Él triunfó sobre la tentación. Eso y mucho más abarca esa expresión, la fe de Jesús. Es decir, creer en Él, en el poder de Él y lo que Él hizo. Ahora, si yo confío en Él, también se puede llevar a cabo. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida en este contexto? Dos lecciones importantísimas. La primera. Jesús, el divino Hijo de Dios, ha vencido las artimañas del diablo. Si confiamos en Él, lo contemplamos y creemos en Él, nosotros también podemos ser victoriosos. Segunda lección. El mensaje del Apocalipsis es de victoria, no de derrota. La palabra vencer se utiliza once veces de una forma u otra en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en Apocalipsis hay mensajes a iglesias que simbólicamente representan una etapa de la historia del Nuevo Testamento. Pero en cada mensaje a esa iglesia hay un mensaje. Y ese mensaje, por supuesto, es de vencer, de triunfar, de ser victorioso. Por eso decimos que Apocalipsis es de victoria, no es de derrota. Es la victoria por medio de Jesucristo, cuya vida perfecta de justicia, y tan solo eso, es lo que les brinda la promesa de la vida eterna a quienes creemos en Él. Que Dios te bendiga. Soy Ebra Ulero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.